Compañeros, estamos ahora mismo en el simulador casero que tengo aquí en casa con el equipamiento de VirtualFly y como podéis ver con el Microsoft 2020 en el aeródromo de... correcto, el aeródromo de Lumbier. Como sabéis, durante las escapadas de altura que hemos estado haciendo, hemos visitado diferentes aeródromos y en este vídeo queremos hablaros del vuelo real versus el vuelo virtual o simulado. Y para ello, primero dejadme que me vista o me equipe de la otra empresa del grupo AirCat Global, AirCatFly. Bien, ahora que estamos listos, acompañadme a ver cuáles son estas diferencias entre el vuelo real y el vuelo simulado o virtual en este Microsoft Flight Simulator 2020 y también ver lo importante que es practicar este tipo de escapadas, este tipo de vuelos a los que no estamos muy acostumbrados para que cuando hagamos el vuelo real sea mucho más fácil y digamos, podemos prever muchas de las cosas que pueden llegar a pasar en un vuelo como este. Esta es toda la zona de hangares. Aquí son un poco más grandes que en la realidad, pero fijaos que la posición es correcta, ahí está este césped, el número de pista es correcto, 1,8, asfaltado. Listo, frenos apretados, parking brake off, gear down, los flaps en posición 15 para despegue y fijaros en el EFIS que estamos utilizando, es muy parecido al Dynon, de hecho, incluso podemos utilizarlo con nuestro G1000 de Virtual Fly, lo que es una pasada. Venga, vamos allá. Y ahora al despegar lo primero que veo es esta montaña que se ve en el vuelo real justo al lado de Lumbier. Y se ve incluso el pueblo de Lumbier que ahora lo veremos aquí a nuestra derecha. Es exactamente como la realidad. Y es que así te das cuenta cómo sirve practicar todo antes de realizar el vuelo real. Bien, ahora vamos a practicar lo que sería el aterrizaje. Vamos a hacer el aterrizaje igual que hicimos cuando vinimos. En ese caso vamos a pasar al otro lado de estas montañicas, como dicen ahí, y vamos a ir descendiendo hacia el campo de Lumbier. De vuelta a casa, ahí se ve el embalse de IESA perfectamente. Los hangares quedan a la izquierda. La pista cortita, bueno, cortita, más corta que un aeropuerto, pero suficientemente larga como para aterrizar fácilmente con una aeronave ultra ligera. La pista cortita, bueno, corta que un aeropuerto, pero suficientemente larga como para aterrizar fácilmente con una aeropuerto. Yo creo que todos los pilotos como yo que queramos salir de un vuelo local típico en el que estamos acostumbrados y en el que nos sentimos cómodos, deberíamos de volar de forma virtual antes para prepararnos ese vuelo y prever un poco qué es lo que nos podemos encontrar para sacarnos ese respeto, ese miedo que podemos llegar a tener en este tipo de vuelos. Y es la mejor forma de hacerlo con equipamiento de alta calidad como el de Virtual Fly, pues aún mejor. Compañeros, gracias por vernos, gracias por seguir este vídeo de vuelo real versus simulado. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.